Unico en razón, unico en razón, unico en razón, unico en razón y le besitaron el único que sigue los chistes de la semana y van a hacer un pedo como si se la estuvieran pasando por madre Si no, ya no te dan jale Si, 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 si me pedo y se ve por ahí un grito, quiero un hijo tuyo Aplausos y les ha echinado ¿Estamos de acuerdo? Si Te voy a contar los chistes, son dos es larguito Le diré que ustedes se van a estar riendo, güey Aunque no les se ríen Tú sabes, güey O sea, como que Ah, ahí me debí de haber reído Y ja, ja, ja Como quiera yo lo voy a avisar Lo voy a hacer Y lo voy a grabar ¿Estamos de acuerdo? Es para las redes sociales Y la chingada O sea, me van a hacer promoción, güey ¿Cómo? ¿Y gratis? En fin ¿Listo, güey? ¿Ya? Ya, ok Tres, dos No sé qué decir, güey ¿Es para Facebook? Sí Para YouTube también ¿Qué tal toda mi gente que está ahí en casita Desde las redes sociales? Facebook, Twitter, YouTube Y también por Ya la cagué Un saludo a toda la gente que está ahí en casita Con las redes sociales Ya con esa está buena ¿Ya la cagaste con esa? ¿Ya la cagué? Sí, ya ¿Empiezo de ser? Pues, estaba buena esa Está buena ya Todos se rieron Ahí va Te salió natural ¿Cómo los van a reír? Te salió natural Te salió natural con los niños Cuando ellos se caen y la chingada ¿Qué tal a toda la gente que está en casita Desde las redes sociales? Aquí está El chiste de la semana Desde el unicornio azul ¿Cómo está la raza? El unicornio azul Un unicornio azul Un unicornio Un unicornio transparency igual 18 21 21 22